Ojalá que te guarda bonito, ojalá que se acaben tus temas, que te ayudan y que no ya no existas, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque Dios te haya dado de todo, nunca más volveré a amonestarte, que me dé, que perdí mi animo. ¡Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma! ¡Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagar! Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que se tienen de sangre en tus venas, y te distra la vida de suerte. Y te ves si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llega de cobarde, sin saber hasta dónde me la quiero. ¡Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma! ¡Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas! ¡Ojalá que te va aquí a poquito! ¡Ojalá que te va aquí a poquito! ¡Ojalá que te va aquí a poquito! CC por Antarctica Films Argentina